¡Ey, amayeya! ¿Qué tal mis amigos del Facebook? 12 de octubre, día de la raza, según, ¿no? Y estoy haciendo minas aquí porque hace rato me estaba echando un taco, echándome unos huevos herridos, con mi salsa de molcajeta y mis tortillas a mano. Llega mi comadre Isabel Gutiérrez Bustamante, súper, hasta se viene ahogando, hasta se le iba el bau. ¡Compadre! ¿Qué está haciendo? Almorzando, comadre, aquí usted interrumpiéndome, ¿qué cosa? Ay, compadre, pues vengo brava porque según que el día de la raza, esos españoles nos vinieron a hacer mucho daño, y ¿quién sabe qué? Digo, tengo un torturo y yo nomás la estoy dejando. Le digo, comadre, ¿usted cómo se llama? Isabel Gutiérrez Bustamante. Ajá, para empezar, ¿tiene nombre español usted? Apellidos europeos y españoles de para allá. ¿Usted no se llama Xochitl Chimalpopoca? Ajá, ¿usted cree en Dios? Claro, compadre, no ves que yo soy la que cargo aquí en la procesión, soy la primera que voy aquí. Le digo, ah, ¿por qué ese Dios los trajeron los españoles a los que vienen ahorita con tanto odio? Eso yo no lo sabía. Le digo, sí, y nuestro Señor Jesucristo también, esos españoles que nos vinieron a dar en la torre, esos dios de 70 carretillas, trajeron a Jesucristo también, en lo que ellos creemos. Comadre, ¿a usted ya la bautizaron? Sí, sí, y también hice mi primera comunión y también estoy conjubirmada. Ah, porque esas prácticas las trajeron también los españoles, comadre. Comadre, le digo, ¿y usted tiene altar en su casa? Ajá, sí, tengo a mi San Judita, tengo a mi dirigencita de Guadalupe. Ajá, entonces no tienes un altar a Tlalo, a Huitzilipochtli. No, yo, en esos monos de piedra, no. Ajá, porque esos dioses son mexicanos y el dios que tú y yo adoramos es europeo. No, no es europeo, es judío, pero los trajeron los europeos y que en ese dios creemos. Pues eso yo no lo sabía. Mire, comadre, a mí no me importa que si soy español, que si soy mexicano, que si soy mestizo. Lo que a mí me importa es terminar de almorzar, échame mis huevos duros, aunque al rato esté como escape de camioneta vieja. Y por lo pronto váyanse a su casa, a barrer, a lavar los platos, porque tiene un tiradero, Dios mío, Padre Celestial. Lo único que falta es que llegue el carretón para que se lleve toda esa chandera. Deje de andar pidiendo prestado y no le paga a la gente. Mejor eso haga. Deje de andar pidiendo fiago allá en la tienda y después le anda dando la vuelta allá al tendero. Deje de andar hablando de la vecina y sus hijas. Deje de andar echándole tierra de panteón a mi comadre Godofreda. Echándole brujería. Deje de andarle haciendo mal a la gente. Pónganse en paz con usted misma y deje de andar agarrando tonteras inmedias que ponen ahí en el Facebook que si así es cierto o no es cierto. O mejor aún, agarre un libro o póngase a estudiar. Documentase para que pueda tocar ese tipo de temas. Porque usted para eso no está preparada, comadre. Por favor, así que váyese. Por favor, busque un peine y peínese. Mire las greñas como las trae. Hace cuenta, taca de coneja. Ahora, ay Dios mío, yo no estoy ahorita para estar pensando que si soy español, que si soy mexicano, me siento muy contento de pertenecer a la República Mexicana con el nombre de José Alfredo. Porque no me pusieron Lalo, me pusieron José Alfredo. Así que comadre, el día que usted baile la danza de la serpiente con sus plumas, su tambor y su incienso de copal y usted ya se llame Xochitl Chimalpopoca, entonces sí venga y tocamos el tema. Por lo pronto, déjeme almorzar y se me va por todo el espinazo de tía Ñonga. Ay, de veras, agarran unos temas, padre celestial, habiendo tantas cosas buenas que hace por el prójimo en vez de andar hablando tontería y media, que si es 12, 13 de octubre. Ay, Dios mío, estoy preocupado por pagar la luz, no por andar hablando tontería y media.